Todos, creo que todos saben el contento que estoy de estar aquí, yo, mi familia, mis amigos, siempre ha sido algo por lo que trabajamos para estar aquí en este club, como he dicho antes, era un sueño de niño, desde chico que veía el Barça y bueno, es un sueño estar aquí, vengo para ayudar, uno más y que sea una gran temporada. Gracias Joao, alguna preguntita rápida por favor, ¿qué sientes cuando sabes de este interés del FC Barcelona? ¿En qué piensas, qué sientes tú? No, el sentimiento es algo único, como he dicho, algo que buscaba hace mucho y cuando me dijeron del interés de Barcelona, pues me quedé muy feliz, muy ilusionado de poder venir y al final con el esfuerzo de todos se consiguió. ¿Y de dónde sale este cariño, esta estima hacia el Barça? Como he dicho, desde niño que ahí en casa, yo, mi padre, mi hermano, siempre vivíamos del Barça, siempre hemos sido aficionados del Barça y bueno, desde niño teníamos ese sueño, esa ilusión, esa voluntad de trabajar para poder llegar al nivel más alto que aquí estoy y de ahí viene la pasión por ese club. ¿Y qué es lo que esperas de esta temporada, Joao? Espero una temporada muy buena, que déjamos muchas alegrías a todo el Barcelona, a todos los aficionados y bueno, claro, pelear por títulos, que este club vive de títulos, de grandeza y es por eso que vamos a pelear. ¿Algún objetivo que te haga especial ilusión? Como obvio, la Champions siempre ha sido mi trofeo de sueño, pero vamos tranquilamente, partido a partido, no quedar ya muy alegría, pero claramente que queremos ganar y vamos a hacer de todo por eso. Pues muchas gracias, muchas gracias, Joao, mucha sort, desejamos que sea una gran temporada.